Muy bien, estamos de vuelta y aquí estamos en el consultorio del Seguro. Hoy, junto a Nelson Lenarduzzi, como todos los miércoles, ya nos estamos acostumbrando. La verdad que yo, debo confesar, no le daba más de un miércoles o dos, pero el tipo está cumpliendo. Está cumpliendo, así que bueno. Le quiero comentar que tanto yo como Nelson Lenarduzzi nos vestimos en Sporman. Nosotros somos modelos de Sporman, junto con Leandro. Quería agregar esto porque a lo mejor alguna vez ustedes lo vieron a Nelson. Esta noche se vino con una camperita cardigan preciosa con el cocodrilo. Y es un cocodrilo original, no es un cocodrilo grande, que vieron que a veces hay unos cocodrilos que son grandotes. Esos no son, son cocodrilos de invernadero. Estos son los verdaderos, estos son los de la cosa. Y la camisa haciendo juego con... Claro, lógicamente, si él no se empilcha bien con Sporman, ¿quién? Nos empilcha bien a nosotros, que no pagamos. No tengo ni idea cómo será él. ¿Cómo estás Nelson? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy bien. Bueno, el tema de hoy, cortito y al pie. La gente muy preocupada, siempre hay una preocupación porque nadie está a salvo de que le roben, nadie está a salvo de un incendio, nadie está a salvo de una inundación. Pero el otro día alguien me dijo, pero Mateo, por Dios, las cosas que usted dice. Bueno, pero yo soy realista, ojalá no pase nunca. Pero si pasa, pasa. Y después, a llorar el campito. Entonces, bueno, vamos a tratar nosotros a través de este micro de decirle, a ver, usted en su casa tiene... Hoy cualquier cosa es un capital. Yo decía recién, una máquina fotográfica, es plata, todo es plata, ¿no es cierto? Y bueno, a veces aparece y a veces no aparece. De cualquier manera, Nelson, queremos que nos diga qué posibilidades tenemos de protegernos sobre los bienes personales. Los que están en la casa, principalmente. O el negocio también podría ser, ¿no? Exacto. Tenés tipos de seguro para lo que es el comercio y tenés lo que es para la vivienda de cada uno. Son dos seguros que son totalmente separados el uno del otro. Sí. Si bien podés hacer una póliza que te contemple los dos, pero son riesgos diferentes lo que va. Bien. Con respecto a lo que es una casa, lo que habitualmente se cubre es el incendio del edificio, incendio de contenido y robo de contenido. A eso se le suelen agregar lo que es un seguro que se llama un todo riesgo electrónico, que yo creo que es un poco lo que la gente más apunta, que es por ejemplo en el caso de los televisores, todo lo que sea electrónico, en donde hay una cobertura que eso te ampara en caso de robo, incendio o destrucción. Bien. Tiene una pequeña franquicia que son algo de 200 pesos, pero por ejemplo, tiraste una computadora al suelo sin querer por un accidente y también está cubierto. Cuando hay un corte de energía o alguna baja de tensión que te impacta, también tiene cobertura, que suele suceder. Es interesante, ¿no? Es interesante y a mí me ha sucedido. Es normal los bajos de tensión, excepto después que tenga todas las instalaciones correctamente, con estabilizadores, con una serie de aparatos electrónicos, bueno, para evitar este tipo de cosas. Inclusive, se puede, en estos tipos de seguro, también se puede agregar lo que son las notebook o las laptop, cuando están fuera de la casa también. Hay una gama muy grande de cobertura. Yo llevo mi computadora en el auto. Correcto. También la puedo proteger con un seguro. También podés asegurarlo. Podés asegurarlo, te falta, se hace la denuncia y se va todo con reposición a nuevo. Es un seguro muy interesante, sobre todo por los valores que tienen los equipos electrónicos. Hoy cualquier computadora, digamos, cualquier laptop, tenés que hablar de 7, 8, 10 mil pesos. Y el valor que yo pago mensualmente, ¿es un costo muy significante? No me atrevo a dar. Digo, pero así, abuelo y pájaro, porque por ahí la gente dice, si tengo que pagar mil pesos por mes de seguro, no sé, a lo mejor son 100 pesos, y vos decís, por 100 mangos, si me tomé 4 cafés y me gasté los 100 mangos. Lo que va a influir es una serie de parámetros. Por ejemplo, cuando vos haces esa póliza, te va a incluir el incendio del edificio y el incendio del contenido. Hay que ver en cuándo está evaluada una propiedad. Hay propiedades de distintos valores. A eso tenés que sumarle qué es lo que vas a declarar de lo que está en lo que es incendio, robo de contenido. Hay casas que están muy bien amobladas y otras no tanto. O sea, hay costos, lo mismo que la construcción. Y con respecto a los electrónicos, hay casas que a lo mejor no son casas suntuosas, pero tienen una gran cantidad de lo que son equipos electrónicos. Entonces, es muy variable. ¿Se hace una declaración jurada? Exactamente. Se hace una declaración de los bienes. Y en base a la declaración, el costo. Es el costo. Lo que hay que tener en cuenta es que hay empresas en las cuales te dan productos enlatados, por ejemplo. Con eso, yo siempre digo que hay que tener cuidado con los límites que te van imponiendo. Porque son productos enlatados que habitualmente los suelen ofrecer a los bancos. Las tarjetas, por ejemplo. Por ejemplo, las tarjetas. Las tarjetas te dan un seguro para la casa. Exacto. ¿Qué tipo de seguro? Bueno, y por ejemplo, en esos casos, lo que hay que tener mucho cuidado es que uno siempre considera que está cubierto. Lo que hay que tener cuidado en eso es, por ejemplo, dentro de las especificaciones que viene en la póliza, te dice que la casa tiene que tener, para que tenga cobertura de robo, tiene que tener cerradura, doble paleta, y tiene que tener todas las ventanas que son vidriadas, tienen que tener rejas o postigones. Si en ese caso a vos no te lo explicaron y te llegan a robar, la compañía puede no indemnizarte, porque es una cláusula que tiene para no abonar este tipo de siniestro por falta de seguridad. Y en el caso de los seguros particulares, es otra cosa. En los casos que te brindan... Son más flexibles. No, 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 funciona más o menos de la misma manera. La diferencia es que vos, cuando vas a un productor asesor, lo más probable es que te explique todos estos puntos. En el banco o en una tarjeta de crédito, el producto ya viene enlatado. Inclusive hasta con los límites. Te dicen, le cubrimos el televisor. Ah, perfecto. Pero resulta que el televisor que vos tenés a lo mejor vale 20.000 pesos y la póliza te está cubriendo por 10.000 pesos. Y te van a pagar los 10.000 pesos. Este es un poco el tema que hay que tener cuidado. Excepto que sea una póliza con reposición a nuevo. En ese caso te van a cubrir, cueste lo que cueste, hablando de un producto del mismo modelo. Bien, en todos los casos, tanto en el negocio como en la casa, uno declara lo que uno quiere que le proteja. Uno puede declarar lo que uno quiere que le proteja. Exactamente. Tomás de esa manera o tomás un producto enlatado. Son las dos formas de contratar que hay hoy. De cualquier manera, siempre teniendo en cuenta que hay un rubro que es robo, incendio. Robo, incendio, o sea, robo de contenido, incendio del edificio, incendio del contenido. Y a su vez se le agrega como adicional que va sin cargo, que es lo que es huracán, vendaval, terremoto, que cubre todo. Dentro de lo que es incendio, te cubre rayos, explosiones. ¿Y una casa se incendia y se raja? Bueno, está todo cubierto. Te cubre inclusive, hasta bien en la misma póliza, te cubre los linderos. Tenés la opción de cubrir, suponte, se me incendia mi casa y lo más probable es que se incendie la casa que está al lado, por culpa, o sea, por mi incendio. Bueno, en ese caso hay límites para decir, bueno, yo quiero asegurar los linderos, por si pasa algo, a la casa que está al lado. O sea, la gama es muy grande. Inclusive incendio, te puedo dar un caso que me pasó a mí cuando se me levantó el techo de la oficina, se me voló el techo. Ah, claro, ahora, hace poco. Exacto. Yo ahí, bueno, en ese caso, cuento con cobertura, entonces, bueno, hice el arreglo y me, digamos, me indemnizaron por el total de lo que fue el arreglo. Y eso fue por viento, viento fuerte, ya es un tipo huracán. Sí, 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 sí. Vos tenías el seguro. Exactamente. Y te cubrió la bola de techo. Gracias. Bueno, muy bien, entonces, Nelson, como siempre, explícito, la gente se sacó una gran duda, que son los seguros domiciliarios o comerciales. En el próximo miércoles vamos a abordar algún otro tema. Usted elige. La gente lo elige, yo lo elijo. La gente esta semana me pidió en varias oportunidades qué pasaba, porque están preocupados, los robos siguen existiendo, la inseguridad está en el país y todo el mundo quiere saber. Así como hablamos, bueno, el próximo tema es muy posible que hablemos, porque también me lo han tirado mucho esta semana, el tema del robo automotor. Pero bueno, lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Y una última cosa que quiero decir, cuando la gente contrata este tipo de seguro, siempre pregunte cuáles son las medidas de seguridad que les exige la compañera donde aseguran. Eso es muy importante. Porque después viene la inspección. Lo que pasa es que después cuando hay robo, si no han cumplido con las medidas de seguridad que especifica, no hay cobertura. No hay cobertura. Eso es muy importante. Gracias, Nelson. No, gracias a ustedes. La tanda y ya venimos con... Mateo, Mateo.